Oye, Catita, queremos conocer más a tu familia. Bueno, yo conozco, tengo la oportunidad de conocer a León, de 14 años. Más linda. Y a Sasha, de 21. No, tú le haces bullying a través de tus redes sociales. Cata, por favor, echa fotos. Pero que son para ti tus... Son muy pacheros, hay que decirlo. Sí. Salieron al chino. No, no, pero son de verdad los dos muy galanes. Son los dos muy galanes. ¿Eres muy celosa como mamá? Ay, no, ¿sabes qué? No sé si celosa, pero sí quiero que mis hijos tengan a la persona que corresponda. Ah. No tiene que pasar por caja. No, tengo que cachar. Es que igual es cierto, cuando uno sabe que tiene joyitas en la casa, se merecen joyitas. Sí. No ciertas mujeres. Pero ahora sí tienen que parrillar harto, pero que no se enamoren del equivocado. Pero espérate, pero Leóncito todavía no pololea, por lo menos oficialmente, nada, pero Sasha sí. Sí, Sasha lleva pololeando harto rato. Ya, ¿y cómo te cae? Demasiado para mi gusto. ¿Te gusta tu nuera? Sí, me gusta mi nuera. Es bien tranqui, es batea, es como ordenadita, lo tiene. Por lo menos es lo que me gusta. Pero ¿cuánto tiempo costó para que la probaras? Porque tú... ¿Te imagináis? Oye, mi suena es la cata pulido y llegáis ahí. Sí, se está haciendo como que no, que todo relax, pero es muy celosa. Es que yo la quiero. No sé que es muy celosa. O sea, es más, Cacha, hace poco se graduó Leóncito, ¿no es cierto? León, sí. Le puso un terno. Se ha guapo. Y yo sabía que León tenía como cinco o seis candidatas, Cacha, que lo llamaban para ir con él a la fiesta de graduación. Sí. ¿O no? Sí. ¿Es verdad o no? Sí. Entonces, ella es muy celosa y como que lo aconseja... Perdón, con la que quería ir, con la que quiso ir, el papá no le dio permiso. ¿Qué? ¿Y ya estaban listos para ir? Así que, olvídate. O sea, acá hubo una pelea familiar, pero... Ya, pero no salga de la conversación. ¿En cuánto tiempo aprobaste a la polola de Cacha? Me costó como tres años. ¿Tre años? ¿Me cuesta tiempo que llevan? Como cuatro. No. O sea, ahí el estereotipo... ¿Me costó tres años? ¿Pensá? Es que creo que... O más que pesá, así como que... No, no, ya se ganó mi corazón. Me convenció, me convenció. Acá actúas en el rival más débil, no actuabas. En el rival más débil. No, 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 nada. Adiós. 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 No estoy celosa, no encuentro que sea muy... ¿Pero por qué me ponía esa cara? ¿Por qué no lo dejáis tranquilo el pobre? No lo cuido, ¿qué es otra cosa? Pero si es la mamá. Es decir. Sí. Un cachollo. Y ese va a tener harto arrastre. Ese va a tener... Ya tiene. Pero ¿sabéis que es loco? Porque cuando era más chico, era como más corazón de abuelita, como que se enamoraba y pololeaba. Y ahora está yo ronco, ¿sabéis? Y entonces yo le digo, estoy pololeando, mamá, yo no pololeo. O sea, yo le digo, muy bien. Así me gusta. Tienes que parir. Oye, es bueno para el deporte también. Seco, vale. Andan en skate, anda en snowboard, futbolista, seco. Claro. Seco a la pared.